Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuando las Piedras Hablan, un canal que hemos abierto precisamente para charlar de arquitectura. En esta ocasión vamos a hablar de los primeros arquitectos conocidos de la Grecia Antigua. O sea, estamos hablando, estamos siguiendo este periodo de los primeros arquitectos famosos de la historia. Entonces, estos tres arquitectos fueron muy famosos precisamente hacia el siglo V a.C., en la época clásica de la Grecia Antigua, cuando reinaba Pericles. Bien, no olviden, por favor, suscribirse enviar sus comentarios, proponer temas, establecer comunicación con nosotros para saber qué es lo que más les interesa, qué les parecen estas charlas y tener esta relación mutua entre ustedes y nosotros. Bien, vamos a iniciar nuestra plática de hoy platicando exactamente de cómo era la arquitectura griega. Tenemos aquí vistas de cómo eran las edificaciones griegas, el partenón, el teatro, las cariátides, etc. Y los tres estilos característicos de la arquitectura griega, que son el dórico, el jónico y el corintio. Entonces, vean ustedes cómo toda esta normalización de estilo se va a repetir y va a darle una uniformidad a la arquitectura griega. La arquitectura griega se distingue por su proporción y características normalizadas de diseño. O sea, todos los edificios tenían normas de diseño que generaron una similitud de los edificios y un estilo que distingue a la arquitectura griega. Todos estos edificios públicos y religiosos están identificados por sus estructuras porticadas y adinteladas, con cubiertas a dos aguas que generalmente estaban ornamentadas y se construían sobre una plataforma llamada estilo vato. O sea, estilo, que era columna, y vato, que es base, o sea, la base de las columnas, que era donde partían unas columnas estriadas, coronadas por entablamentos con frontones triangulares, donde se apoyaban las cubiertas que se distinguen en tres estilos. Son el dórico, el jónico y el corintio. Como les comentaba al principio, a partir de la época de esplendor de la Grecia clásica, o sea, cuando reinaba Pericles hacia el siglo V a.C., se pueden identificar arquitectos y artistas famosos como Calícrates, Ictino y Fidias, que fueron aquellos arquitectos y artistas que diseñaron y construyeron los templos de la Acrópolis de Atenas. Y así mismo se puede mencionar a Hipodamo de Mileto, que es considerado el primer urbanista de la historia, del cual hablaremos en otra ocasión. Bien, entonces, ¿qué fue Calícrates? Bueno, Calícrates fue un arquitecto griego que vivió en el apogeo cultural de la Atenas de Pericles, en el siglo V, quien le encargó participar con Ictino y Fidias en el proyecto y construcción de los edificios de la Acrópolis. Bien, ¿qué hizo Calícrates entonces como arquitecto? Bueno, Calícrates diseñó y dirigió la construcción del Partenón, el templo más importante de toda la Acrópolis, que estaba dedicado a Atenea Partenos. Este templo era lo más importante exactamente en la Acrópolis y también construyó el templo de Atenea Nique en la Acrópolis. Además, construyó el templo de Efestos, un templo jónico a orillas del río Ilicos, el templo de Apolo en la isla de Delos, el templo de Poseidón en su unión, el templo de Ares en Ancarnae, el templo de Rammus y el recinto amurallado clásico de la Acrópolis y la mitad de los muros largos que unían a Atenas y el puerto de Pireos. Ahí estamos viendo precisamente el Propileos de la Acrópolis, las murallas y todos los templos que construyó Calícrates. El Partenón, como edificio muy importante, es un templo de orden dórico que está considerado como la obra maestra de la arquitectura dórica. Se construyó en mármol blanco del Pentélico y cubierto de tejas de mármol de Paros. O sea, uno era mármol blanco de la zona del Pentélico y la cubierta la hicieron con tejas de mármol de la isla de Paros, en base a una arquitectura arquitrabada, basada en líneas horizontales y verticales. Está levantado sobre tres gradas, o sea, tres plataformas. Su planta mide 69,50 por 30, casi 31 metros. Y tiene una altura de 14 metros. Las columnas miden casi 11 metros de altura. Es anfipróstilo, o sea, tiene dos fachadas. Tiene una fachada octóstila, que son ocho columnas, donde la curvatura del entablamento y del estilobato, además de léntesis de las columnas y la desigualdad de sus intercolumnios, crean un equilibrio y una armonía visuales que consiguen disimular todas las dimensiones del edificio. Aquí lo ven ustedes, es un edificio extraordinariamente grande. Ahí están las ocho columnas de la fachada, el anfipróstilo, que son las dos fachadas, precisamente el interior del templo, las plataformas de base. Entonces, presenta hermosas esculturas en las metopas, o sea, las ventanas que ustedes ven exactamente en todo el rededor del arquitrave. Entonces, este edificio es muy interesante. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, precisamente, es los frisos esculpidos en bajo relieve, tiene dos frontones decorados, uno adelante y otro atrás, con figuras exentas, y en el interior está una escultura crisoelefantina. O sea, crisoelefantina significa que es una escultura, precisamente, de madera recubierta con mezcla, que de la diosa Atenea Partenos, que precisamente era la diosa más importante de Atenas, porque era la protectora de la ciudad. Entonces, aquí vemos la magnificencia del templo, las acróteras, que son esas esculturas que están exactamente en las esquinas y en el centro de las dos aguas, o sea, en las claves, toda la estructura arquitrabada, o sea, esa base de traves y columnas, etcétera. Entonces, este es el Partenón, el edificio más importante de la Grecia Antigua. ¿Quién fue Ictino? O sea, Ictino fue otro arquitecto griego de la segunda mitad del siglo V, y además ayudó a Calícrates en la construcción del edificio del Partenón, pero además escribió un libro sobre las teorías arquitectónicas de la construcción del Partenón, libro que sirvió de base posteriormente para todas las estructuras que se construyeron en Grecia. ¿Qué fue lo que construyó Ictino, además del Partenón, como arquitecto? Bueno, fue constructor de tres obras fundamentales de la cultura griega. Como habíamos dicho, el Partenón de Atenas, bajo las órdenes de Fidias y en colaboración con Calícrates, al que dedicó 12 años en su construcción. Debido a que fue reconocido como maestro constructor, se supone que él fue el que básicamente se dedicó a la administración y construcción del edificio. El Telesterión, o sea, era otro edificio que era la Sala de los Misterios de Eleusis, donde realizó los planos y las primeras obras, porque fue reemplazado al ser depuesto que Pericles. Además, también construyó el Templo de Apolo en Figalia, de estilo corintio, que se caracteriza por sus capiteles ornamentados, columnas un poco más largas y estilizadas y un entablamento con molduras estilizadas, presentes a lo largo de toda la evolución del arte griego. Ahora vamos a hablar. ¿Quién fue Fidias? Fidias fue el más notable y famoso de los escultores griegos, tanto de la escultura exenta como la de relieve en la Antigua Grecia. ¿Qué hizo Fidias? Pues Fidias se encargó del diseño y dirección del conjunto del Partenón. O sea, él fue el director de las obras del Partenón, así como del diseño y ejecución de las esculturas cricelefantinas de Atenea Partenos en la Acrópolis y la de Zeus para el Santuario de Olimpia. Obras que por su grandeza y majestuosidad le significaron la fama y estuvieron consideradas estas dos obras entre las siete maravillas de la antigüedad. En el taller de Fidias trabajaron los más importantes artistas y artesanos atenienses. A él también se le atribuye la escultura de mármol de Atenea Promacos, que mide 15 metros de altura, y la Atenea Leminia, que esta fue en bronce y está en la Acrópolis de Atenas. Bien, estos son los arquitectos y el artista más famosos de la cultura griega, que fueron los que representaron básicamente a esa etapa clásica que se recuerda de Pericles hacia el siglo V antes de Cristo y que crearon precisamente uno de los conjuntos majestuosos de la Grecia antigua que sigue siendo impresionante aún para los arquitectos en la actualidad, que fue la Acrópolis. Bien, espero que les haya interesado esta plática y nos vemos en la próxima charla de arquitectura. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas y continuar con esta comunicación entre ustedes y nosotros. Muchas gracias.